hola qué tal mi nombre es frank arbey sanario flores en esta ocasión vamos a ver cómo agregar un switch cisco a nuestro sistema monitoreo senos no sin antes recalcarte que te suscribas a nuestro canal de youtube para que recibas las notificaciones de los últimos vídeos cabe resaltar que en esta configuración que vamos a realizar es aplicable solamente para equipos cisco si desea realizarlo en equipos como gile packer 14 etc recuerda consultar el manual de cada uno de sus proveedores para realizar su habilitación no bueno vamos primero a generar una configuración con terminal vamos a ingresar al módulo de snmp server tenemos que habilitarlo en ese momento ya está habilitado nuestro switch tenemos que indicarle cuál va a ser el host que va a recibir esto la notificación server host creo que me quedó mal esto ip adres ofrecen esto notificaciones 192 168 si ahí está bien ok me dice la versión tengo que indicarle cuál va a ser la versión vamos a indicarle que es versión 2 la que va a recibir realmente cierto ahora mira que yo me guío mucho con el tema de las ayudas vamos a indicar que la comunidad que va a manejar se llama switch core cierto ahora nos vamos para nuestros senos seleccionamos network router cisco y agregamos el dispositivo que va a manejar esto el solo core prioridad alta solo core y switch core listo esto vamos a buscar acá cisco entonces le encontramos de pronto la referencia no 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 encuentro la referencia bueno démosla así y vamos a darle agregar listo de esa manera estamos agregando dispositivos cisco a nuestros senos para que monitore todas absolutamente todas las interfaces de red me va a consumir qué recursos tiene cuáles son esto el uso de cada interfaz de red si una interfaz de red ha sido atacada de pronto con el tema las max etcétera no entonces eso lo demora a tener nosotros en cuenta cuando estemos esto ingresando el equipo acá vemos ingresamos y automáticamente me trae todas las interfaces que tiene creado este este switch vemos que automáticamente también me trae el estado de las interfaces los comentarios cierto y si tenemos interfaces virtuales o interfaces en google como son estos interfaces agregadas como por ejemplo los sports channel acá también nos van a aparecer todo absolutamente todo vemos que no es nada complicado a realizar el monitoreo de cada una de esas interfaces entonces cabe resaltar que cisco pues maneja sus propios modular plugins y senos tiene unos senpacks de pago que son específicos y diseñados para y por ingenieros de cisco directamente obviamente con el apoyo del personal de senos bueno como te diste cuenta no es nada al otro mundo agregar el dispositivo a nuestra red vale así que bueno nos vemos en un próximo vídeo no sin acordarte que por favor te suscribas nuevamente a nuestro canal y pues nos sigas en las redes sociales nos vemos en un próximo vídeo vamos a ver